Centro Comercial X Madrid 200 mustangs venidos de toda España varios club se reúnen hoy en lo que será la mayor concentración de nuestro país Centro Comercial X Madrid Mustang Club Levante, Andalucía Mustang Owners, Costa Blanca Mustang Owners, Estremustan, Mustang Club de España, Fox Body, de la mano de la Asociación Española de Ford Mustang unieron fuerzas para poder realizar el primer nacional Mustang Owners. ¡Vamos Luciano! ¡Vamos Luciano! A las 10 de la mañana del día 11 de septiembre de 2021, poco a poco, y gracias a la ayuda de socios como Andrés de Valencia, los ponis fueron aparcando en el parking del centro comercial xmadrid.com. ¡Vamos! 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 de dejar los coches impecables, Detailcar ayudó a ello, comenzaba el Showcar, donde miles de aficionados pudieron disfrutar de estos pura sangre. Estamos con José María, el presidente de Mustang Andalucía. Cuéntanos un poco de ti. Este es un Mustang del año 99, un GT V8, convertible, dos años que hace que lo tengo, muchas cositas que se le han ido haciendo y bueno, una edición especial, 35 aniversarios, 244 unidades fabricadas con estas especificaciones y bueno, echad un vistacito y lo veis. Y los clásicos no podían faltar. Eleanor y Selby, dos simpáticos pomeranias que se encargaban de la seguridad de su trocayo y de su lleno Luis de Gavara. Hola, soy Julio Santamaría, esto es un Fastback 65, como veis es matrícula a Madrid, vino a una feria y se quedó, es de exportación y el coche, pues bueno, en un momento determinado desapareció y un montón de amigos, encontramos los restos del coche y le volvimos a la vida. Desde entonces está con nosotros, ha rolao por medio Europa, ha estado en Londres, ha estado en Francia, ha estado en un montón de sitios y disfrutamos con él. Seleky, de pincelos, ¡tüss! Celeby! Hola, soy Javi de High Level Grappin y nada, nos dedicamos al vinilado de vehículos y personalización. Y nada, tengo este Shelby GT500 y lo que más me gusta es la parte del color, que es un poco especial. El toque este que le hemos dado de la raya reflectante, pegada a las rayas suyas. Shelby GT500 convertible del 2010, de Matías. Una de las pocas unidades descapotables que veréis de este modelo. ¿Se dejaron ver? ¿Se dejaron ver? ¿Se dejaron ver? Coches de carrera, de policía, incluso un coche fantástico. ¿Bike Night? ¡Ay no! ¡Es Jesús! ¡Ay no! 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 me llama la atención es el trabajo que se ha realizado en la suspensión delantera. Aparte de rebajar toda la suspensión, como se hace en muchos coches, en este se ha prestado una atención especial y se han recalculado todas las gotas y todos los ángulos. Se ha modificado la caída, el camber, el caster y se ha recalculado el vanpestir y eso lo que consigue es que no se estropee la geometría al bajar la suspensión y que sea una verdadera máquina en cursos realmente muy rápida en el circuito. Y esto, aunque no lo creáis, es un mustang, eléctrico de sus hijos. Y había que demostrarle al mustang Mach-E lo que él nunca podrá hacer. ¡Que rujan los motores! ¡Sorpe. 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 ¡Rejo. ¡Sorpe. ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Si te ha gustado, no olvides darle al like y suscribirte al canal.